Luego de la llegada de la vacuna contra el COVID a México y que el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que existe la posibilidad de que particulares puedan adquirirla, varios industriales en Tijuana ya han mostrado su interés. Dicen haber contactado ya a los representantes de Pfizer para solicitar la compra de 1.5 millones de dosis. Es real nuestra petición para la compra, yo creo que para principios de febrero, finales de febrero, primero Dios, vamos a contar con las vacunas. Las dos dosis de la vacuna se estarán aplicando de manera gratuita a cada trabajador de las maquiladoras de Baja California, dicen los empresarios, que representa incluso un ahorro para las industrias. Sale más barato el día de hoy una vacuna que en el mercado anda entre 20 y 30 dólares que un examen PCR que anda entre 2 mil y 3 mil pesos. Autoridades de salud en Baja California han informado que será la próxima semana, cuando empiecen a llegar al estado las vacunas bajo estrictas medidas de control. Aquí para nosotros va a estar bastante transparente, hay listas nominales, por eso les estamos diciendo, listas nominales con CURP, nombre, apellido, dónde trabajas, tu sede de la profesional. Baja California es uno de los tres estados del país que se encuentra en semáforo rojo. Desde el inicio de la pandemia se han registrado casi 34 mil contagiados, de los cuales 5 mil 511 han perdido la vida. Por ello es que se han reforzado las acciones para el combate al COVID-19, trasladando trabajadores de salud de otros estados a esta frontera. Dicen las autoridades que el traslado de la vacuna se hará bajo estrictas medidas de seguridad y que incluso el lugar donde se aplicará será mantenido en secreto. Tijuana, México, Jorge Fregoso, Univisión. Tijuana, México, Univisión.